¡Feliz cumpleaños, Luis Alberto y Panaque Puescas! Con mucho amor, de parte de toda tu familia, de parte de tu esposa, tus hijas, de parte de los papis, de los hermanos. ¡Venga! Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Y que los cumplas felices, que los cumplas felices, que los cumplas felices hasta el año 10. ¡Échale la palmita para Don Luis Alberto y Panaque Puescas el día de hoy en el directo nomásico! ¡Venga! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser tu cumpleaños, que las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Échale, mariachi! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡Óyeme, Luchito! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. ¡Sí, señor! Y en la pila del bautizo, cantaron los ruiseñores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos vio. ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Échale, jajale! Y con mucho cariño, le cantamos el día de hoy a Luis Alberto y Panaqué Puescas, con todo el amor del mundo, por ser el día de su cumpleaños, de parte de la esposa, de parte de las hijas, los papis, los hermanos, y toda la familia. ¡Venga, Luchito! De las esterechas del cielo, hoy tengo que bajar de dos. Una, una pa' saludarte, Luchito, en este día. Y yo te era pa' decirte adiós. ¡Volaron cuatro palomas, portoditas en las ciudades! Y hoy, por ser tu cumpleaños, mira. Te deseamos felicidades, conejas, mires y flores, este día voy a adornar. Hoy, por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar. ¡Y que viva el santo! ¡Échale, por supuesto que sí! Esos aplausos para Luchito, para Luis Alberto y Panaqué Puescas, que el día de hoy estamos celebrando su cumpleaños. Por supuesto que sí, ¡y que viva el santo! ¡Que viva y que beba! ¡Que beba, pero bien bebido! Por supuesto que sí, Luis Alberto. Mira, este lindo saludo de parte de tu esposa, que te adora con doble corazón. De parte de Carolina Monzón. De parte de tus hijas, Stephanie y Vania. Y también de parte de tus hermanos, Rosemary y Jimmy. Y Jimmy, Rosemary y Jimmy, tus hermanos. Y por supuesto que sí, de parte de tus padrecitos. De parte de tu papi, el señor Luis y Panaqué. De parte de tu mami, Azucena Puescas. Aquí, aquí en Perú, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo. Hasta la... por supuesto que sí, hasta el hermano país de Chile. Desde aquí, un saludo de tus papis, Luis y Panaqué. Azucena Puescas. De parte de tu abuelita, la mamita solita. De parte de tu abuelita, de parte de tus suegros. La señora Fabiola, el señor Laco. Y de tus chúper primos. De tus tíos, de tus tías, de tus cuñados. Pero en especial de tus chúper primos. ¿Por qué será? Ay, ay, ay. Bueno, muchísimas felicidades, Luis Alberto. Y esto recién está comenzando. Este es un concierto para ti espectacular. Para que la pases bien. Empezamos con estas lindas rancheritas. Y después se acomodan todos porque nos ponemos a bailar. Empezamos con la fiesta, ¿ok? Esta linda canción. Al mero, mero estilo mexicano. Es con mucho cariño, con mucho amor. De parte de tus princesas. De parte de Stephanie y de Vania. Esta canción que más o menos suena elís así. Para ti, Luis Alberto, por ser el mejor padre. Por ser ese increíble ser humano capaz de dar la vida por su familia. Para ti, Luis. Dice. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con trampía y vino tinto. Y como perdonando al tiempo. Viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas lerdo. Y como perdonando al tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo Para ti Luis Alberto Con todo el amor del mundo De parte de tus hijas Estefania y Vania Por ser el mejor padre Por ser el increíble ser humano que eres Que eres capaz de dar la vida por los hijos Venga Luchito, dice Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre de los años viejos El dolor lo lleva de entero Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas el herido Como perdonando al tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Luis Alberto Viejo mi querido viejo Y échale los aplausos para este increíble papá Por supuesto que sí Con todo el amor del mundo De parte de tus hijas Estefania y Vania Que te aman con todo el corazón Por entregar siempre la vida Y estar para ellas en todo momento Por supuesto que sí Don Luis Alberto Es un grato honor cantarte a ti Un increíble padre Un increíble esposo Por supuesto Venga Increíble hijo también Mira Este detallito es precisamente Parte de tus hijas Que te aman Que te adoran Y que desean que Dios Te siga dando muchísimos Muchísimos años más de vida Para que la disfrutes Junto con ellos Junto con tu familia La gente que te quiere La gente que te adora Luis Alberto Y Panaqué Puescas El rey El dueño El santo Por supuesto que sí Muchísimas felicidades Oye y esto es así Estamos comenzando con este lindo Concierto Con esta linda serenata virtual Pero este es un concierto Porque aquí le hacemos de todo A mi ya me dijeron Que tienes unas canciones Que te gustan Así que dentro de un momento Estamos interpretando Todas esas canciones Para que la pases bien Así que por favor Lo que sí pido A continuación Es que le entregan Un vasito con cervecita Agüita Refresco Gaseosa Chicha Limonada Jamay Catamarín Pero que le traigan Un vasito Al dueño del santo Y que esté junto Ahí con su esposa Carolina Monzón Por favor Se acerca Pegaditos Pegaditos Van a estar Abrazaditos Ok Se van a juntar Porque esta linda canción Es de parte de ella Esta canción Me dice Carolina Carolina me dice Que te la dedique Que esta canción Expresa Todo el amor Que sientes A ti Luis Así que escúchalo Que esto va para ti Con amor De tu esposa Vale más Un gran amor Que mil costales de oro Venga Vale más Un gran amor Por eso eres Mi tesoro Valgo mucho Junto a ti Y soy feliz Contigo Vales mucho Para mí Con el corazón Te digo Olvidemos El pasado Y lo que Diga la gente Lo que Importa es Es que se ama Venga Y se van a amar Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente La verdad Es que te amo Y me amas Para siempre Échale Que vive el amor Y reina Y reina la paz En los corazoncitos De ustedes Échale Para esta linda parejita Para Carolina Y para Luis Luis Alberto Ay, ay, ay Así que juntitos Tienen que estar juntitos Pegaditos Y salud, salud Choquen las copitas Y brindemos Por este año Que Diosito Que Diosito te regala Para que sigas viviendo Con toda tu familia Dice Vale más Vale más Un gran amor Que en el perdón Que en el perdón Y en el perdón Olvidemos Olvidemos El pasado Y vivamos El presente La verdad Es que te amo Y me amas Para siempre Y que se escuchen Y que se escuchen Y enorme abrazo A la distancia Por supuesto También de parte De la abuelita La mamita Soylita Con mucho amor Ay, ay, ay De parte De tus suegros Don Laco Y la señora Fabiola También Saludos De tus tíos De tus tías De los cuñados Y por supuesto Que sí Los infactables Chuperprimos ¿Por qué le dirán Chuperprimos? ¿Quién sabe? Pero de que la pasan bien La pasan bien Así que Bueno Vamos a hacer Otra linda cancioncita Ahora Esta canción Ya que mencionamos A tu papi Vamos a hacer Esta linda canción Es de parte De parte Del señor Luis Y Panaqué De parte De tu mami Azucena Puescas Pero en especial De parte De tu papá Esta canción Que más o menos Dice así Escucha la letra Porque tu papá Es el hombre Que más te ama Y que siempre te amará Escúchalo De tanto andar Por la vida Hijo De mi corazón Me están pesando Los años Mi corazón Se cansó Tal vez Se acerca el momento Que habré Que habré de decirte Adiós Cuando extrañes A tu padre Que al cielo Se fue con Dios Si quisieras Si quisieras Abrazarlo O demostrarle Tu amor Los besos Que des a tus hijas Allá lo recibo Allá lo recibo yo Los que yo le di Échale Porque Don Luis Porque Don Luis Y Panaqué Oye Meluchito Es el hombre Que más te ama Que más te amará Y que te amará Por siempre Venga Ay, ay, ay De parte de tu mami También Azucena Dice Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura Seguir mis pasos Donde firme camine Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañó Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó Échale Y ven esos aplausos Para un increíble padre También el señor Luis Y Panaqué Y también para una maravillosa madre La señora Azucena Puescas ¿Qué digo maravillosa madre? Increíble mamacita ¿Qué digo mamacita? Increíble mamazota Afortunado Don Luis Y Panaqué Y también afortunada Doña Carolina Monzón Por tener Ahí está tremendo guapetón El señor Luis Alberto Y Panaqué Puescas Que el día de hoy Está cumpliendo un añito más de vida Y que desde aquí Desde Perú Le mandamos un fuerte Y caluroso abrazo A la distancia De parte de tus papis Y Panaqué Señor Luis La señora Azucena Puesca De parte de tu abuelita La mamita Soilita De parte de los suegros La señora Fabiola El señor Laco Y de los chúper Chúper amigos Ay, ay, ay Salud, salud Con esos chúper amigos Por supuesto que sí Bueno, mira Este Tenemos otra linda cancioncita Así que nos vamos a poner cómodos Nos vamos a poner cómodos Salud, salud Échale lleno Sírvale lleno Sírvale lleno Luis Alberto Que estamos de cumpleaños Tiramos la casa por la ventana Dale todo el volumen papi Dale así Dale todo el volumen Que estamos celebrando Y estamos ahorita En formato Estamos en modo México Ay, ay, ay Échale güey Así que dale, dale Salud, salud Lleno, lleno Vétele tequila Con todo papi Que esta linda canción Que viene a continuación Es de señor Javier Juan Gabriel Y para eso Ay Bueno Para eso Luis Déjame ponerme cómodo Que voy a hacer una linda canción Porque sé que eres Un hombre muy guapo Doña Carolina Es muy afortunado Tener a un tipo muy hermoso Como tú Don Luis Alberto Y esta canción Es con mucho cariño para ti Esta canción que dice Oye Luchito Mírame Bésame Dame solo un beso Dame solo un beso tuyo Dejala de lo que orgullo Que no deja que te surges Un poquito a mí Dame un beso aquí en mi boca Que tu boca me provoca Yo en mi vida Mueve loca Más no quiero que tú Piense que por conseguir Que tú cumplas mis antojos Solo mírame a los ojos Tu sabrecito Mintiendo porque no es así Luchito Ay Y es porque Desde hace buen tiempo Este amor Por ti yo lo siento Tanto que soy Maravilloso ser humano Guapetón El papacito Que digo papacito Papazote Luis Alberto Y para qué Puescas Venga por supuesto que sí Y ya que estamos pues con todo Estamos con toda la ranchera Y ya Por cierto Vamos anunciando Que ya En pocos minutos Vamos Empezamos con el concierto bailable Full canción de bailable Así que dale todo el volumen Te hacen tu tele Dale todo el volumen Conecta tu parlante Súbele todo Lo que sí Le vamos pidiendo por favor A las hijas A las personas que se encuentran ahí Vamos haciendo espacio Hace espacio en tu sala Saca tu chelita Saca tu vasito Tu cervecita Ay, ay, ay Tu hielito Porque vamos ya En breve instante Estamos entrando A la parte bailable Al concierto Uf Que da para Uf Nos quedamos hasta las últimas Luis Nos quedamos hasta las últimas Para celebrar tu cumpleaños Así que por favor A la familia Y vamos Haciendo espacio Saca los mueblecitos Aleja y hace el espacio Para que Luchito baile Con la esposa Con las hijas Por favor Vamos haciendo el espacio Y ya Para que se despide el mariachi Mariachi Moreno Se despide Regresa Un tremendo cantante No voy a decir su nombre Pero ya Viene un increíble cantante Lo que sigue Mariachi Moreno Se despide Sin Antes de cantar Las tradicionales felicidades Así que te cantamos Luchito avise Felicidades 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 En este día Sí señor Felicidades Felicidades Que tengas dicha Y todo Y ti 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 A la vida Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración En esta ofrenda musical Que lleva el gorito De la esposa De las hijas Cantando las felicidades Como dice Felicidades Échale mariachi Échale Échale Felicidades En este día Felicidades Felicidades Y que Dios te sea Llenando de bendiciones Hoy, mañana Y siempre Y que viva el santo Que viva Y que beba Que beba Pero bien bebido Por supuesto que sí Bueno Ya listo Hicieron el espacio Ahí Muy bien Luis Alberto Tengo unas lindas palabritas De parte de tus hijas Mira Que Dios te sea Llenando de bendiciones Hoy, mañana Y siempre Que llene El corazoncito tuyo De paz Armonía Amor Felicidad Dicha Para ti Todos los días Que se sigan cumpliendo Tus más anhelados Profundos Y sinceros deseos Y por supuesto Que venga Venga Muchísimos Muchísimos Años Más De vida Por supuesto Que sí Ellas agradecen El que tú seas Su padre Y por supuesto Agradecen Todo 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 el cariño Inmenso Que siempre les brindas Bueno Luchito El mariachi El mariachi Se despide Y regresamos Seguimos Seguimos con la buena música Porque ahora viene Un increíble cantante Que digo increíble cantante Ahorita viene Ahorita viene Ok 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 Ahora sí Luis Alberto Al centro de la pista Junto con la señora Carolina O puede ser una de las hijas O puede ser una de las hijas Porque empezamos Con la parte bailable Con este súper concierto Para alegrar tu corazón Luis Alberto Feliz cumpleaños Y que viva el santo Y esta es cumbia Cumbia peruana Cumbia nuestra Cumbia del agua más rica del Perú Venga Ayayay Venga venga Todos a la pista de baile Y gozamos 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 Venga Dice Amor sincero Yo te di Amor sincero Yo te di A cambio de nada Cariño nuevo Te ofrecí Cariño nuevo Te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no queda nada Ahora yo tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Y estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres No te quieres Así es el amor Cuando tú amas Y no te amas Así es el amor Cuando te olvidas No te olvidas Así es el amor Cuando te olvidas No te olvidas Venga Y las palmas Las palmas Que suenen Que suenen Las palmas Las palmas Ahí ¿Y dónde está? ¿Quiénes mandan Esta tarde Los hombres o las mujeres? Ay, ay, ay Por supuesto que sí Mandamos los reyes Ay, ay, ay No, mentira Mandan las mujeres Por supuesto Por supuesto Siempre que sí Siempre, siempre Manda las mujeres Venga Así, así, así Bueno Oye A mí ya nadie me vea Todos se ponen a bailar Y a gozamos 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 Y todos los días Cuidaba de ella Prodigándole mi amor Y cuando de pronto Una llamada Alzando vuelo Se marchó Y tenía dueño Ay, qué dolor Eso Ay, ay, ay Y como lo goza Luchito y pana Que Ay, ay, ay Con su esposa Carolina Monzón Las hijas De Estejo de Ibania Allá en Chile Los hermanos Romero y Jimmy También Venga Pasó a sufrir Pasó a llorar Cuando te acuerdas Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Pasó a sufrir Pasó a llorar Cuando te acuerdas Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi Dice, dice Y la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta Luis Alberto se prepara Para mover el toto Dice Ah, ah Mueve el toto Ah, ah, ah Mueve el toto Así Y estamos escuchando Cumbia peruana Cumbia nuestra Cumbia de agua marina El agua más rica del Perú Así, así Y en este concierto Concierto virtual Para Luis Alberto En el 10 o no básico Dice Más me encuentro plasmada En las cosas que hablan de amor Te quiero tanto Y aunque sin quererlo Porque yo no debo Quererte Como te quiero He querido borrar de mi mente Y de mi corazón Más me encuentro plasmada En las cosas que hablan de amor Te quiero tanto Y aunque sin quererlo Porque yo no debo Porque yo no debo Quererte Como te quiero Amor 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 Mis ojos tienen sed de tus encantos Amor Amor Por eso es que te quiero Por eso es que te quiero Tanto y tanto Eso Así, así, así Oye Y vamos a hacer Tres zurras muy fuertes Por el dueño de santo ¿Ok? Vamos a hacer Tres zurras muy fuertes Por el dueño de santo Tres zurras muy fuertes Tres zurras muy fuertes Amor Amor Por eso es que te quiero Tanto y tanto Eso Ay, ay, ay Venga la vueltita La vueltita Abajo Luchito Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita La vueltita La vueltita La vueltita Así, así Y para abajo Y para abajo Y para abajo Para abajo Venga Échale Y eso Ya Ya Se acabó Venga los aplausos Para ustedes Por supuesto que sí Ahí estamos Con esta linda familia Que disfrutamos En este concierto virtual Esto recién está comenzando Vamos a quedarnos Hasta las últimas Mi querido Luis Alberto Y para qué Puescas Con mucho amor De parte de la esposa Carolina Monzón De parte de las hijas De tus princesas Estefany Bania También de parte De tus hermanos Rosemary y Jimmy Bueno Desde aquí Un enorme abrazo A la distancia Hasta el hermano País de Chile Por supuesto que sí Y bueno Desde aquí Desde aquí De Perú Un saludito De parte de tu papi Don Luis Y para qué De parte de tu mami Azucena Puescas De parte de tu abuelita La mamita Soy Lita Soy Lita De parte de tus suegros Don Laco La señora Fabiola Y de tus Chuper Chuper Primos Así que salud Salud Sírvale lleno A don Luis Luis Alberto Por favor Sírvale lleno Gaseosita Agüita Un cervecito Un vinito Un pizquito Un tequila Ahí Le hacemos ahí Lo hacemos bien chévere Le va a quedar el volumen Que esto recién está comenzando Esto recién está comenzando Y bueno Para las personas Que no bailaron Hace un momento Para las personas Que no estuvieran Ligerados Bailar Compartir esta pieza musical Oye Vamos a hacer Esta linda canción De los espectaculares Hermanos Yipen Así que Vamos a A ponerte a disfrutar A bailar Mi querido Luis Alberto Feliz cumpleaños Claro que sí Muchísimas felicidades Y ya que estamos gozando En el día de tono másico Vamos a pasarla bien chévere Bien super Ok Todos los invitados Todos los parejitos Todos los caballeros Sacamos a la parejita A bailar Y gozamos Con esto Que dice así Venga Ay 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 Disfrutamos Disfrutamos Saca tu parejita A bailar Y gozamos En esta linda tarde Venga Perdona Si te hago llorar Perdona Si te hago sufrir Pero es que No está En mis manos Pero es que Que no está En mis manos Me he enamorado Baila 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 Me he enamorado Bailamos todos Todos Me enamoré Sí Salud Salud Perdona Si te causo dolor Perdona Perdona Si te digo yo Adiós ¿Cómo decirle Que te amo ¿Cómo decirle Que te amo Si me ha preguntado Yo le dije que no? Yo le dije que no Le dije que no Soy honesto Con ella y contigo Ay la quiero Ya a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas Más y daño Ya no Venga Tú bien sabes Que no fue mi culpa Tú te fuiste Sin decirme nada Y a pesar Que lloré Como nunca Ya no seguías De mi enamorada Más y luego Te fuiste Y que regresabas No me dijiste Que sin más nada Porque no sé Oye Luis Pero Pero pues sí Ay Luis Luis Alberto Ya sí fue Ya sí fue Nada, nada Venga, venga Bailamos todo el mundo Venga Así, 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 así Que se escuche la palomita Que se sienta la alegría De toda la familia Allá en Chile Por supuesto que sí Estos gratos saludos Con mucho amor a la distancia Desde Perú Venga Feliz cumpleaños Luis Dice ¿Para qué? ¿Para qué me haces llorar? Que no ves Cómo te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves Que más no puedo Yo nunca, 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 nunca había llorado Y menos De dolor Si nunca, nunca había tomado Y menos Por un amor Dice ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al y no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti ¿Por qué me haces llorar Y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al y no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Eso Y que se suene la palmita Que suene la palma Y pa, pa Que se escuche la palmita Y pa, 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 pa Así Eso Feliz cumpleaños Y esto Ya, ya Y esto Se acabó Y venga los aplausos Para Doña del Santo Por supuesto que sí Muy bien Vamos a hacer tres horas muy fuertes Por Luis Alberto, ok Toda la familia Vamos a hacer tres horas Extremadamente fuertes Que se escuche hasta aquí a Perú Vamos a hacer tres horas muy fuertes Por el cumpleaños de Luis Alberto, ok Tres horas muy fuertes Por Doña del Santo Iji 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 Eso Venga Y una más por si acaso Iji Échale y que Viva el Santo Sirve leyendo Sirve leyendo Que el señor Luis Alberto Tiene que pasarla espectacularmente El día de hoy No solamente hoy Mañana ha pasado Y siempre la va a pasar muy bien Porque está en compañía De su familia Está en compañía De su esposa Del amor De su vida Está en compañía De sus adoradas princesas Stephanie y Vania De sus hermanos Romero y Jimmy Está junto con ellos Y desde aquí de Perú Por supuesto Está tu familia También que te espera Con muchas ansias Ya cuando te dé tu vueltita Por aquí me avisa Cristian Moreno Cristian Moreno Llegué a Perú Yo voy Y seguimos cantando Seguimos con la fiesta Tú me avisas nada más Cristian Moreno Llegué a Perú Listo Yo voy Luis Alberto Un gusto conocerte Y seguimos con la fiesta Seguimos con la fiesta Por supuesto que sí Me avisa Para pasar la voz Y estamos ahí Sirve leyendo por favor Que estemos Haciendo buenas canciones Y esta es una canción Que me pidieron Que yo sé que te gusta Yo sé que te va a gustar Esta es una salsita Esta es una salsa perucha Por supuesto que sí Vamos a hacer esta linda canción Venga Disfrutamos todos Y esto que dice Yo soy un vagabundo Que anda por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Joven muy sincero Con el corazón Venga Saca tu parejita Bailamos Bailamos Me gusta la farra Hay las mujeres buenas Vivir con amigos Gastando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda Venga Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gusta la parranda Venga Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena salsa Una riquísima salsa Y darle gusto a mis placeres ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños, Luis Alberto! Y para que fuescas con cariño y amor Reparte toda la familia Así que ¡Salud, salud! ¡Échale, échale, échale! ¡Vamos ahí! ¡Bailas con salsa, 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 salsa! ¡Salsa, saldísimo! Yo nunca he sido un santo Ni tampoco un diablo Yo soy como soy Yo no le temo a nadie Nunca humillo a nadie Y yo soy como soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Y lo cantamos juntos Dice Y a mí me gusta la parranda ¡Venga! Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda ¡Eso! Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y a escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Dice Así va Así va Así va Dice Dice Oh 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 Opa A mí me gusta la parranda, también me gustan los placeres Y me gusta la parranda y me gustan los placeres Y también me gustan las mujeres A mí me gusta la parranda, también me gustan los placeres Yo soy un mujeriego, come muy sincero Que te habla con el corazón A mí me gusta la parranda, también me gustan los placeres Me gustan las parrandas, las mujeres buenas Ven a vivir con amigos, paseando botellas, eso, eso, ay, 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 salud, salud, venga a verla, salud, salud, y que viva el santo, que viva, feliz cumpleaños Luis Alberto, para que, desde Perú un enorme infinito abrazo hasta Chile, venga. Y a mí me gusta la parranda, y a mí me gustan las mujeres, y escucharme una buena banda, dice, y darle gusto a mis placeres, y los aplausos por ustedes, échale, venga. Tremenda rumba que estamos haciendo el día de hoy, está sabrosísima este, este lindo, este lindo concierto virtual, estamos aquí gozando y disfrutando, lo que sí repito es que de parte de tus hijas, Stephanie y Vania, échale, que viva el santo, que viva la distancia, Luchito, un fuerte abrazo para ti, un enorme gusto estar cantándote, pues, pues, una familia, una linda familia, la familia Ipanaquemón, son, venga, claro que sí, ay, ay, ay. Bueno, seguimos con las lindas canciones, dicen que también te gusta Grupo 5, el Grupo de Ono del Perú, es que extrañas a tu patria, por supuesto que sí, esto que dice, cuando pienses en volver, viene, viene, ya viene, por supuesto que sí, Luchito, bueno, vamos a hacer entonces, seguimos con las buenas canciones, invitados, invitados todo el mundo a la pista de baile, invitados todo el mundo a la pista de baile, nadie se queda sentado, porque seguimos con la rica cumbia, 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 que te escuchas aquí en Caribeña, si suena, suena bien, y por todo el Perú, venga, feliz cumpleaños, Luchito, así que, todo, todo se pone de pie, vamos a hacer cumbia del Grupo 5, cumbia del Grupo de Ono del Perú, para ti, Luis, celebrando esta fecha en tu cumpleaños, ¿ok? Que se escuche la palmita, que suene la palmita, y pa, 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 y esto que dice, más o menos así, Alemania te tocó perder, y tú me verás disfrutar y triunfar en la vida, venga. Por favor, me lo saquen al cumpleaños, a la pista de baile, gozamos todo, dice, así, 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 cumbia, cumbia del Grupo 5, desde Perú, para toda la linda gente allá en Chile. Venga, venga, pa, 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 todo el mundo velar, que estamos gozando y disfrutando este lindo concierto, venga. Así, así. Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal, yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque, sé que me has engañado y de la boca afuera me desea suerte, Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte Haga lo que hagas, a mi mañana no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder Contrapas y engaños no se llega lejos y al final se cae De tu gracias a Dios acto de buena fe y eso es lo que vale ¡Venga! ¡Fuega y el destino de la vida! ¡Eso! ¡Vámonos Chito! No te deseo mal, que en esta sabia vida hay que la se le apaga Muere de la vida, que en primera me da muere tu rabia No te deseo mal, que en esta sabia vida hay que la se le apaga A mi mañana te tocó perder ¡Venga! A mi mañana no vas a poder Envidia, me tienen envidia, me tienen envidia, me tienen envidia ¡Eso! Y para, 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 para los maleteros con cariño ¡Venga! Y que vive el santo Con muchos cariños también para la mamá, soy linda Para Fabiola y Laco Para los chupers primos ¡Ay, ay, ay! Para toda esa linda gente aquí en Perú ¡Venga! Doña Carolina Monzón Luis Alberto ¿Y para qué? Con Luis y Doña Susana Dice Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría en tu interior que todo se me trunque Sé que me has engañado y de la boca afuera me deseas suerte Pero dentro de ti quisieras que en primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, a mi mañana no vas a poder Tú jugaste mal, ¿qué quieres que haga? Te tocó perder Con trampas y engaños no se llega lejos y al final se cae Le doy gracias a Dios, acto de buena fe y eso es lo que vale Oye, sírvele lleno, sírvele lleno a Luis Dice No te deseo mal que en esta sabia vida que la se la paga ¡Venga! Así, así, así No te deseo mal que en esta sabia vida que la se la paga Dice Dice Envidia me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia Dice Venga, otra vez, otra vez, corrito dice Y nadie se me sienta, nadie se me sienta, todos, todos de pie Y Luis y su esposa, hacemos un pasito Suavecito dice Y para abajo, venga Vamos Luchito, Luchito y Carolina, para abajo, para abajo Suavecito, suavecito dice Envidia me tiene envidia, me tiene envidia, me tiene envidia Y para abajo, y para abajo, y para abajo, para abajo, para abajo Redondito, redondo, redondo Redondito, redondito, suavecito Y seguimos Y pa, pa, que suene la palma, que suene la palma Y gozamos así Y este es el Mix Cholla Vida Feliz cumpleaños Luis Alberto Desde aquí en Perú De parte de tus chupers primos De parte de los chupers primos De los tíos, de las tías, de los cuñados De parte de su egrito Laco, la sogra Fabiola De parte de mamita Soilita Con cariño De parte de tus papis Don Luis y Panaqué Y la señora Azucena Fuesca Desde aquí en Perú Hasta allá Hasta el hermoso país de Chile Ya no quiero recordarte más Desde aquí en Perú Si me perdiste el corazón Y gozamos entonces Hasta el final Hasta el final Para hacerse de tu amor Venga Y cha Y cha Y cha Y cha Y cha Uh, uh, uh Por tu amor Nadie ha llorado como yo Pero ya Estoy cansado de sufrir Desde hoy Vaya a bailar Cumbia del Grupo Cinco El Grupo de Oro del Perú Para tú y Luis Nada gano con llorar Y con gusto voy a tomar Unas copitas para olvidarme De tu amor Eso Ay, ay, ay Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Sonando las palmas Que suenen, que suenen Que suenen las palmas Y pa, 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 pa Eso Cumbia del Grupo Cinco Cumbia peruana Cumbia nuestra Venga Paso, 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 paso Salud, salud, salud Pásate un vaso Pásate un vaso Alcanza, alcanza el vaso Venga Ahí, ahí Ahí está A bailar Al volumen Súbelo Y como lo gozo Vamos a brindar Vamos a brindar Por tu cumpleaños Luis Como me engañabas Nunca me quisiste Te di mi cariño Te comprometiste Ahora tú me dices Ahora tú Que no me conoces No, no, no No, no, no Venga Te pasó el antojo De haberme adorado Venga Y que suene la palma Y que vive el santo Por supuesto que sí Ay, ay, ay Oye Luchito Se acabó Venga Y los aplausos Para el dueño del santo Para mí fue un grato honor Haber compartido Esta linda tarde De fiesta De cumpleaños Tirando la casa Por la ventana Con sus rancheritas Y ahora con su música bailable Para mí fue un grato honor Haber acompañado A esta linda familia Y cantarle al dueño del santo A Luis Alberto Y para que puescas Y bueno De parte de tus hijas Que te adoran De parte de tus princesas Estefan y Ivania Para ti este lindo detalle Con mucho cariño De parte de ellas Bueno Un saludito también Para la señora Carolina Monzón Que tiene Esa fortuna Tener A un maravilloso padre A un increíble esposo Así que salud, salud Muchísimas gracias Con todos ustedes Pero no nos vamos Sin antes cantar Esta linda canción De esos años maravillosos Uf, esos años Así que vamos a gozar Y bailamos todos Todo el mundo Todo el mundo Vamos, dice Saca todo bailar Todos a bailar Con esto nos despedimos Muchísimas gracias El que se queda sentado El que se queda sentado No toma, no toma Venga, venga Muchísimas gracias Luis Alberto Y a tus hijas Por permitirme estar En este día muy especial Así que bailamos todos Bailamos todos Venga Ay, ay, ay Eso Recordando a los corraleros De Majahual Muchísimas gracias Con esta nos vamos Dice Cuando llegan las horas De la tarde Que me encuentro Tan solo Y muy lejos De aquí Me provocan Volv a los guayabales De aquellos Sabanales Donde te conocí Mis recuerdos Son aquellos Faisajes Y los estoy Pintando Exactos Como son Ya pinté Aquel árbol Del patio Que es donde Tú reposas Cuando calienta El sol Vivo aquí Pintando el paisaje Sabanero Porque aquí Es donde dan Todos mis recuerdos Vení Corazón Vení Vení Más cerca de mí Venga Ven a acompañarme Ven a consolarme Ven, ven a besarme Como aquella tarde Ven a acompañarme Ven a consolarme Ven, ven a besarme Como aquella tarde Como el día siguiente Que amaneció Bésame como tú sabes besar Como el día siguiente Que amaneció Bésame como tú sabes besar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Feliz cumpleaños Luis Alberto! ¡Y para qué fuescas! ¡Eso! ¡Esta! Muchísimas gracias nuevamente Muy agradecido Cristian Moreno Un humilde servidor para ustedes Y con esto nos vamos Unita más Unita más Porque recordamos Ahí te da un señor José ¡Ay, ay, ay! Recordamos Dice, dice Venga Y mueve los sombritos Mueve los sombritos Venga Y ahora sí Luchito ¿Cómo dice? Las manitos arriba Y pam Las manitos arriba Las manos arriba Que suene la palmita Que suene la palmita Y pam Chiquita, chiquita, chiquita ¡Va! ¡Woo! ¡Ay, ay, ay! Recordamos Este tremendo exitazo En la casa De Don Luis Una noche Me acaraneaba En la casa De Luchito ¡Ay, ay, ay! Venga Luchito Dice Venga ¡Ah! Y chiquitiquita Chiquitiqui Chiquitiqui Oye Échale lleno Está con C Está con C Luchito está con C ¡Dale, dale! Dice Una noche Me acaraneaba En la casa De Don José Una noche Me acaraneaba Dice En la casa De Don Luis Alberto Don José Era un hombre Un hombre Y de buena fe Mira Don José Era un hombre Después se volvió mujer ¡Ay! ¡Ay! Goza, goza, goza Compa En la casa De Don José Y en la casa De Don José Para gozar En la casa De Don José ¡Ay! Mira, 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 mira Goza, compa En la casa De Don José ¡Ay! No me preguntes Que yo no sé En la casa De Don José En la casa Y en el barrio En la casa Y en el barrio Y en la casa Y en el barrio Y en la casa Y en el barrio En la linda casa De Luisito Luisito Alberto Y Panaqué Puescas Muchísimas gracias A todos ustedes Desde aquí Desde Perú Chimbote Un fuerte abrazo De parte de tu abuelita La mamá Soylita De parte de tu suegro Fabiola Y Laco De parte de tus papás Don Luis Y Panaqué La señora Azucena Puescas Y de parte De tus chúper primos De parte de tus tíos Tus tías Los cuñados Y toda la familia De parte de los chúper primos Y muchísimas gracias Y conmigo será Hasta una próxima Próxima oportunidad Y suena la palmita Y suena que suena Que suena la palmita Y pa Y pa Y pa Y pa Y pa Venga Venga Luchito Recordando Estos éxitos Del ayer Hoy y siempre Venga Así 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 Salud Salud Y que vive el santo Gracias totales Así 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 Pero hoy esta minera Se formó el rumbo Pero hoy esta minera Se formó el rumbo Listo llama el rumbo Se formó el rumbo Listo llama el rumbo Se formó el rumbo Ya que la fiesta Muy pronta Ha de empezar Ya las parejas Se deben de formar Listo las guitarras Pronto Pronto Trinará Listo las maracas Pronto sonará Arrikipón Arrakatum Baila Baila Roncona Ronco Ronco Roncona Baila 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 Roncona Ronco Ronco Roncona Baila Baila Roncona Ronco Roncona Baila Baila Roncona Ronco Gracias Luchito Gracias Luis Alberto Gracias Doña Carolina Gracias Estefan Ibania Gracias Romero Y Jimmy Y conmigo serás Una próxima oportunidad Venga Ronco Roncona Roncona We're gonna keep it low key Keep it softly spoken With no strings tying you to me I'm happy in your company With no emotion Cause my love deserves to be free I never wanna look at a house in the garden I never wanna lock you down I know you're not mine It's just my turn But we can still have fun for now You told me you don't really do commitment Trust me Consider your message received When you said you couldn't take us too seriously I must admit I was relieved Cause I never wanna play happy families with you But I like having you around I'm fully aware this is a flash in the pan But we can still have fun for now I'm fully aware this is a flash in the pan I'm fully aware this is a flash in the pan